¡Hola! Lo siento mucho, banda, pero me voy a tener que chingar una maruchan porque no comí. Por más que estén en el servidor o donde sean, no lo filtren, no lo compartan. Ahí está, ya lo tengo. El código es 4810B. ¿Qué sabor es su maruchan? La única, la mejor. Camarón, limón y habanero. Estoy jugando de desafío, banda. No sé jugar, güey. ¿Para dónde vamos, banda? Yo no le sé este pedo y menos en solitario. Va, voy para acá. ¡Hola, hola! ¿Qué agarro aquí, güey? ¿Qué agarro aquí? Contrato. ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡Eliminar a Shadown! Güey, me va a matar el Shadown. Ok, ya me dice dónde está Shadown, ¿no? Está por acá. Posiblemente esté peleando, ¿eh? Que lo eliminen a la vez, que lo eliminen. Ahí está. Voy por el Shadown, entonces. Ni modo, pa. No es personal. Es casual. ¿Será que me lo encuentro? ¿Será que lo mato? ¡Ya has ganado mucho, Shadown! Tiene que estar sí o sí por aquí. Hola, Shadown. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Espero que estés muy, muy bien. ¡Ven aquí, Shadown! ¡No! ¡No! ¡Rayos! ¡Tú bueno, güey! ¡No! ¡Ah, pues al Gulag, ¿no? ¡Uy! ¡Cerca! ¡Esta es mi venganza, Spanky! A Chile quiero ir a un lugar donde no haya gente para conseguir... Conseguir armas. Por favor, que no haya nadie aquí. Hola. ¿Hay alguien aquí? Tengo un chico de miedo, anda. Y nadie me responde, güey. Ni el Shadown, ni nadie. Shad de proximidad. Sí lo tengo activado, ¿no? ¡Ah, no mames! No estaba activado, güey. Estaba hablando solo, banda. ¡Ah, no mames! ¡Oh! ¡Philis! De todos tenía que ser el funny moment. ¡Pinche Philis! ¡Me la estaba campeando desde hace rato! ¡No sabía que estaba ahí, güey! ¡Ah, la madre! Espérenme, banda. Es que se están peleando, banda, en el general. Yo les pongo, hola. La River se dice, cállate. Les digo, hola, gracias por invitar. Espero hacer muchos amigos. Carita feliz. Qué agresiva la River, oye. Vamos a darle duro, banda, esta vez. A la pura campeada. ¡Córale, güey! ¡Córale! No, mames, que tengo que bajar un chingo. No hay nada aquí. ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Oh! ¡Pérgale, pérgale, pérgale! ¡Eh, güey, pérate! ¡Piedad! No me daba, güey. Y yo tampoco. ¡Chingazo! No, mames. Lo siento, Alana. Ahí me saludas del barco. Tranquilito, banda. Ya. Tranquilito, ¿ok? ¿Por qué hay tanto ruido? Ah, qué asustan. Hijo de la ching... Es campo libre. Aquí me pueden hacer añicos. ¡Me están siguiendo! ¡No, mames! No tienes que hacer esto, güey. Eres mejor. Yo antes era como tú. Te lo juro, antes era como tú. Me va a tirar una granada, güey. Lo más probable. ¡Chinco! ¡Wey! ¡Intenté activar la bomba! ¡No se activó! ¡Mira! ¡Intenté activarla! ¡No, mames! ¡Ah, era la E! ¡Ay, qué pendejo! ¡Era la E! ¡A la verdad! ¿Por qué sigo vivo, güey? ¿Qué pasó? ¿Cómo me revivieron? ¿Quién? Es obra del señor. Dios aprieta, pero no ahorca. No sé, banda al chile. No sé qué pedo. ¡Uy! ¡La gas! ¡El gas! ¡El gas! ¡El gas! ¡El gas! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vámonos! Hasta me está diciendo cómo jugar el juego. Sabe que soy bien noob. ¡No sé brincar! ¡Súbete, güey! A ver. No hay suficiente espacio para usar el dron. ¡Ah, ching! ¿No tengo que estar afuera o qué? ¡A la verga, a la verga! ¡Ey! ¡Ey, espérate, güey! No sabía que hacía eso. ¿Cómo es que sigo vivo, banda? ¿O estoy en otra partida? Tengo que checar en Discord, al menos. Espérenme. No, creo que sí vivimos en la misma partida. No me tiene ubicado. No me tiene ubicado. Necesito cobertura y con altura. Hago lo que puedo, ya tú sabes. ¡Budget! ¡Otra vez que me encuentro contigo! Y las dos veces que me he encontrado contigo siempre te... Siempre termina haciéndole algo malo al budget, pobrecillo, budget. ¿Hay alguien aquí o qué pedo? Nueva zona segura localizada. Ah, era el Pablo Quilo, güey. ¡No! ¡Diez! ¡Puesto diez! ¡Ey! No sé cómo lo hice, pero... ¡Fuera, eh! Al chile no sé qué pedo. Ya vamos a estar, banda duos. ¿Yo con quién voy, güey? Voy con el Gloglo, Kling, banda. ¡Hola, hola! Pequeña. No digas eso. Ah, eres perfecta. ¿Cómo estás, hermano? ¡Ey! ¿Qué onda, qué onda, Gloglo? Antes de que juguemos y de repente sea la última vez que hablemos... ¡Claro! ¡Qué bonito bailes, hermano! ¡Ah, no mab... ¿A poco sí me has visto, güey? No, no, sí te he visto. No, lo digo para convivir. ¡Qué rico! Porque a mí me bailaron. ¿A poco sí? ¿Te bailaron chido o te bailaron a medias? Me bailaron sin hablarme, ¿ya? Me bailaron sin hablarme. Y eran como que una situación muy provocativa, ¿ya? Claro, sí, yo conozco, yo conozco. Y luego cuando habló era hombre. Ok, sí, seguramente. Me pasa, me pasa, créeme, me pasa. Me ha pasado. ¿Y para dónde vamos, güey? No sé. Bestia, ambos somos... Bueno, yo digo que por aquí, ¿no? ¡Ay, me asustaste! ¿Y qué está pasando? ¿Me estoy muriendo? ¿Qué? ¿Y de mí, de mí? ¿Se me lafió todo? ¿Qué es eso? ¡Tres FPS, güey! ¿Qué pedo? He jugado con menos. Es lo único que tienes de desafío. He jugado con menos FPS. ¡Apaga el roto! ¡Me va a estabilizar! Hay alguien aquí, hay alguien aquí. ¡Tiré a uno! ¡Tiré a los dos! ¡A la madre! ¡El real equipo! ¡Ah, pues tienes para comprar, güey, lo del armamento! ¡Triente, cómpralo, cómpralo! Yo no sé cuál es. ¡Ah, p***, yo tampoco! Si están hasta abajo, ¿verdad? Sí, sí. La zona los come, así que... Le di en... ¡A la madre, tú! ¿Sniper explota o qué pedo? Sí le hubiera dado, pero... Se movió. Ahí le di, pero una advertencia para que no suba. Aquí es... Aquí es este... Un lugar donde pueden subir, así que... ¡Ah, aquí hay gente, aquí hay gente! ¡No, no, no! ¡Sí! No, bajó, bajó. ¡Ah, está arriba, está arriba, está arriba! Ok, 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 ya lo vi, ya lo vi. A la derecha, a la derecha. ¿Tiro, loco? ¿Está otro? Está arriba, está arriba, está arriba. ¡A atrás, atrás, atrás! ¡Hay otro, hay otro! ¡Tiro, tengo que tomarme! ¡Tiro, tengo que tomarme! ¡Tiro! Tengo parado de reanimarme nomás, güey. ¡Tiro, tengo que tomarme! ¡Ah, ahí no alcancé, güey! ¡Sí, era otro equipo, güey! ¡Ah, pues estamos en el gulag, güey! ¡Ah, yo estoy en el gulag! ¡Bestia! ¡Vamos! 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 ¡Ah, shit! ¡Me dio en la cabeza! Bueno, casi ganamos. ¡Puesto 31! ¡Estuvo buena, estuvo buena también! A ver, salamos a Tore, va a perder. Ahí abajo hay dos. ¡A la vez se va a caer por el equipo! Y adelante hay otro dos. ¡A la madre! ¡Nah, hombre, Tore! Para eso me mataba buena, hombre. ¿Para dónde estamos cayendo? ¿Para la derecha? Yo no sé qué grotes aquí, eh. Va. Tengo miedo. Nos van a matar, creo. Hay un equipo aquí adelante, güey. ¡Shit! Hay otro equipo por acá. ¡Ah, nos van a hacer sándwich, güey! ¡Y hay gente caendo! ¡No puede ser! ¿Vamos en cuadro? ¿Cuadrúpedo? Este sí, ¿verdad? ¡A huevo! No sé manejar, güey. ¡Aponso! Ya rompí la llanta. Ya vámonos. ¡A la madre! ¡Vámonos, güey! ¡Ay, hay otro equipo, güey! Estamos rodeados. Hay que ir a una casa o algo, güey. Nos van a matar si estamos aquí en el aire. Están en la tienda, güey. Nos van a chingar. Hay un equipo acá. Podríamos ir a lucharlos. Al chile, no, güey. No es que sea culo. Es que también quiero ganar. ¡A la madre! Ahí viene, viene el otro. Ahí viene el otro. Ahí está, ahí está, ahí está. Te vio, güey. Sí. ¡Ay, no! Había estado parado. ¿Volveríamos? Sí, es que te vio, güey. Lo que pasa es que tu vista no era completa y la de él sí te vio por los pies o algo, güey. ¿Después hay tríos? Después de estas se supone que hay tríos. Sigue trío, sigue trío. Bueno, en estas partidas, ¿vale? Van a jugar con un jugador que se supone que es pro. Sí, soy. Yo soy el pro, banda. La única forma de... Recuerden que en mi partida solamente métanse los pelotones impares, ¿vale? Impares. Yo soy impar, banda. Yo soy 29. Yo me quedo. Si te quedaste aquí, está bien. Entonces, nuestro team se ha ido. Sí, creo que no sabe qué es par e impar. ¡Uy! ¡Oh, se confundió! Está mirando un pro player. ¡Oh, se confundió! Igual al pro player le valió, Vargas, porque igual me entró. Ah, pues es que ya hay uno, me dijo. No, entonces no entró. Ya hay un pro player ahí, ya no es mi equipo. Estoy en el 29. Sí, güey, pero es impar. Que te dije que no sabía. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ese es nuestro pro. Hola, Glolito. No paso muy seguido. Mándose a la... Me andas a la verga. Amster, ¿puedes mandar a la verga? A mi amigo. Se llama Alexander. Vete a la verga, Alexander. ¿Te gustó Alexander o no? Ya está, güey. Ya está el cart. Ya está el cart. ¿Dónde está el cart? Es nivel 1. ¡Ala! ¡No, espérate! Cartos 1246. ¿Qué pedo? Te moviste, güey. ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás, güey? Creo que no entraste. Ni modo. Votaron al pro, anda. ¡Ey! Estoy solo. ¡No, maldita sea! Yo estoy con cartos, güey. ¿Ahora qué le decís? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, como que lo votó. Yo caigo y que me mate Gamze. Que le dé una kill. Sobrevive lo que puedas, Gluglo. Si nos encontramos, dices... Espera, Peter. Soy yo. Te lanzo. Te lanzo y pico. ¡Ey! ¡Ey! Aquí, gente, arriba, 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 arriba. ¿Arriba acá? Sí, arriba, arriba. ¿Están ahí, puse? Bueno. Si puedes, revíverme. Si no, no hay tema. Desde ahí puedes revivirle. ¡Ah, rayos! Es que se miraba. No hay nadie, ¿verdad? Todavía quedan 64 personas en 24 equipos. Tenemos que ganar. Pobrecito, ahí anda solo, güey. Sí, güey. Tu equipo entró en la zona segura. ¿Me estás buscando, bro? ¿Me va cayendo? Viene, viene. Hostia, me acaba de atorar. Me acaba de atorar. No subas, no subas. Aguadame, no subas. Déjame ver quién es. ¡A la vera! ¡Ah! ¡Ay, se me dieron, güey! Todavía tienes Gulag. ¿Y el que está solo sigue vivo, banda? ¿De quién sé eso? Sí, era el pro. Dale, dale, dale. Este es cuando encontró un top 250 de ranked. Uno de los mejores enemigos. ¡Ay, no mames! ¡A la madre! Se nota, se nota. Entonces, tú jugaste la relax, avanza y ya. Ah, realmente te da con puño. ¡A la vera! No te preocupes. Está bien, está bien, está bien, está bien. Es creador de contenido español y te digo top 250 de ranked, entonces. ¡A la madre! Sí, nada. Muy pocas probabilidades. Igual ya estoy yo en el pelotón 22, ¿eh? Listo, ya estamos todos, güey. Ya estamos todos. Ya no hago clic en ningún lado. Lo primero que hice con mi VR fue mirar un video de una página. Ah, ¿sí? Qué curioso. YouTube, YouTube. Porque esas páginas no se pueden ver en ese VR. No, ¿no se pueden ver? Lo sabía, era mentira. Yo ya lo intenté. Y no se puede. Ya listo, hermano. Te seguimos a ti. Llévanos a la victoria. Ya estamos todos. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya estamos juntos. ¿Dónde estás, güey? Ah, ya te vi. Abajo. Conquistador de vainas. Sube, güey. Sube, güey. Sube, 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 sube. Mataste a D, ¿eh? Mataste a D, mataste a D, mataste a D. ¡Órale! ¡Quítale algo, güey! ¡Órale, perro! Si queremos ganar hay que ir para acá. ¡Ah! Me están disparando en la vida real. Como que en la vida real. O sea, un audio. ¿Dónde estás, güey? Te estoy buscando. Están disparando. Aquí donde vamos a entrar, chicos, hay muchos bots. No son gente real, pero hay que dispararles, ¿vale? Pues yo he visto bots que sí son gente real en TikTok. Humildes. Ah, la verga, la verga, la verga. Aquí hay un vato. Me va a explotar. Sí, es gente, es gente, es gente. Era gente, era gente. Ponte en un lugar ahí lo más seguro que puedas, ¿vale? No, no veo por tu derecha, centro. Derecha, 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 derecha. Ahí enfrente la cava. ¡A la madre! ¡Ah, mata! ¡Ah, mató, mató, mató! ¡Ah, tiene escudo atrás, güey! ¡Oh, buenísima! Falta uno, falta uno, falta uno, ¿eh? Arriba. ¡A la madre! Hasta acá se escucha la rugida de tripa, bro. Verdad, es que no he comido. ¡A la madre! ¡Ya, ya, ya, ya! Enfrente escucho gente también. ¡Oh, sí, 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 sí! Por ahí. Nosotros aquí aguantemos, tenemos muy buena zona a nosotros. Vengan, cheprétanse, 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 cheprétanse. Por aquí. Los de enfrente. Ah, ok, ya los vi, ya los vi. Da en escudo. Uy, casi, casi. Creo que lo bajé. Vale. No, no lo bajaste, no lo bajaste. ¡Va! ¡Uy, te lanzas para abajo! ¡Láncate para abajo! Por la marca verde. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Buena? ¡Corre, corre, corre! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Sube la escalera, sube la escalera! ¡Corre, corre, corre! ¡Va, va, va! ¡Sube, subo, subo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Hijos de su madre! ¡Uy! ¡Esperate! ¡Había tirado a alguien! ¡No, no, no te preocupes! O me tiró a alguien, no supe. Sí, sí, había gente arriba. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Ey! ¡Ah! ¡Uy! Nada, no, pues se notan los niveles. Yo soy nivel 50 y mira, los tenía... Los teníamos ahí. ¿No eran los que estaban ahí en las escaleras, no? En las escaleras, sí. Sí. Pues sí, los tres estaban arriba. Y nosotros éramos... ¿De dónde habrá sido esa palabra que nos sacaste? Con mochillo el perro. Está robada, como la kill que me hiciste. Sí. ¡Ah, bien verga! Bueno, nomás venía a hacerte Doggy Gamster. Fuerte. Dale, ahí nos vemos, ahí nos vemos. ¿Ahí es otro baile o qué? No, ¿por qué le duele la espanturrilla? Está viniendo gente, eh. Está viniendo gente a la derecha. Hostia, trae una escopeta. Hostia, hostia, hostia. A ver si me... Posiblemente me maten. ¡Ah! ¡Quítate! Deja de disparar, güey. Al menos consigo un arma, loco. Se escucha, se escucha. ¡Silencio, silent! Acá estoy, ya se cayó, eh. Ustedes ven sus, ustedes ven sus tranquilitos por acá. Que nos vemos, que nos vemos. Ya los vieron, eh. ¿Les aparecen arriba o abajo? Arriba. Vale, pues ahí que subí. Se bajaron en la escalera, están tocadillos. Crackers, abatido. Abatido, baltimuerto, abatido, baltimuerto, abatido, baltimuerto. Ahí, cámbiate, cámbiate, cámbiate. A la derecha y arriba también. Ahí, ahí, no voy tocado. No tengo placas. Sí, 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 tocadísimo, güey. Están acá abajo, justo. Les llegamos, les llegamos. Escudo aquí. Lo tiré, lo tiré, lo tiré. Buena, buena, buena. Si puedes, remata. Ya nada más queda su compañero que se fue en el carro. Qué buena, cabrón. Te reanimo, te reanimo. Cúbreme, cúbreme. Qué bueno, qué bueno eres. ¿What? ¿Alguien disparó? Yo no, eh. Globlo anda probando armas. El que ha muerto, ves, para que no se reviva. Estoy disflexico. Acá atrás, güey. Acá, 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 acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Abatido. Abatido, 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 abatido. El otro, el otro está ahí abatido. Sí, me mataron, me mataron, me mataron. Pero tú date, tú date, tú date. Ahí hay uno abatido donde yo morí. Puedes rematar a ese, eh. Buena, ya solamente era el pro de ese equipo. Oh, vi que gente por ahí. Ah, ok. No, alter, nosotros aguantémosla nomás. Tenemos muy buena zona, chicos. Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Lo bajo, lo bajo. Ahí otro, ahí otro, ahí otro. Ahí otro, ahí otro. Buena. Listo. Ahí hay una mina. Oh, hay minas, hay minas, hay minas. Dispárales, dispárales, dispárales. Pasen, pasen, pasen. Hay más, hay un chingo de minas, güey. Hay un chingo de minas. Aguántela, 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 aguántela. Si tienen máscara, aguántela. Sí, 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 tengo máscara. Yo todavía tengo vengala. Se me acaba, güey, se me acaba. No importa, tenemos que aguantarla. Ok, 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 ok. Vengan conmigo hacia acá. Va, te sigo, te sigo. Sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Me voy a morir. Me voy a morir, güey, yo también, yo también. Me voy a morir. Ríndete, 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 ríndete. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Está a tu lado, está a tu lado. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Te reviví, eh, quédate en el cielo, quédate en el cielo Lo más que puedas, quédate en el cielo Atrás, 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 atrás Dile, 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 dile A la derecha hay gente, allá arriba, allá arriba Vente, 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 los de arriba no nos importan Quédate aquí en zona, quédate aquí en zona Ah, sí, lo maté Donde estábamos, dónde estábamos, eh Ya estoy cayendo Dispara el spot Crack, está batido Se cierra Están todos en el agua Crack, está batido Dispara el aire, por favor Listo No la confirmé, no la confirmé Ah, ya está muerto, sí, sí, sí Quedan 11 Sí, están todos en el agua, chicos Están todos en el agua ahí abajo peleando Nosotros tenemos buena zona No tenemos máscara, pero tenemos buena zona Aquí hay otro vato Acá, 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 acá Muy tocado Aguas con el mortero, aguas con el mortero ¿Quién está en el área? Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, abajo Abajo las escaleras, güey, tiene escudo Abajo de las escaleras, vale Aguanta la Marcy Perdón, del puente, del puente Donde están ustedes, abajo del puente Donde están ustedes Solo quedan cinco Me quedan dos, eh ¿Cómo hacemos? Me dieron asistencia ¿Hay uno ahí? Ahí está, ahí está, ahí tienes uno, ahí tienes uno ¡Let's go! ¡No va, güey! ¡Sí fue buena, güey! ¡Sí fue buena, güey! ¡Sí fue buena! ¡Sí fue buena! ¡Y gané dentro del límite! ¡Ah, güey! ¡No mames! ¡Eso sí podríamos ser nosotros, güey! ¡Y si lo fuimos, recién era, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, la virgen! ¡Qué buena! Me tiré por güey, pensé que me estaba... Ya me tiré por güey, pero buena, buena ¡Qué buena! ¡Oh, la bestia! Podemos presumir que ganamos un desafío ¡Oh, el desafío Warzone con pros, güey! ¡Ah, güey! ¡Ve nomás! ¿Usted? ¡Está buena, está buena, güey! ¡Cuántos años te hiciste, Gamster, eh! ¡Muy buen saldo! ¡Ah, la bestia! ¿Cómo se ve eso? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah, la madre! Bien suporteado, bien hecho Muy buena, señores Muy buena, definitivamente ¡Oh, qué buena, eh! Buen equipazo, güey ¡Qué loco, eh! ¡Ah, la bestia! ¡Y, güey! ¡Al chile! ¡Qué loco, güey! ¡Qué emoción! ¡Oh, hasta me empezó a rugir la tripleta! ¡Es el tiempo más fuerte, güey! ¡A presumir con él! ¡Ah, qué onda, güey! Yo también gané, eh ¡Ojo también con eso! Durante la partida No se valen culatazos No se valen... Tiren el arma Con puños solamente No se valen cuchillos No se valen arrojadizos Por favor, puños y placas Puños y placas Puños y placas Puños y placas Nada de rachas Nada, nada, nada ¡Vaya sin placas! ¡Cardeado! ¡Oila! ¡Oila! ¡Checa mi daño! ¡Checa mi daño! No, ustedes no lo saben, güey Pero esta partida Que hemos ganado Me va a sacar de la pobreza Me va a sacar De la miseria De este mes ¿Dónde estás tú y yo? ¡Vuelto a cromar! ¡Ah, güey! ¿En serio? ¿Quieres terminarlo así? ¡Bueno, caballero! Sí, 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 sí A ver Esquina, esquina Y a las tres, ¿no? ¿Qué te parece Si cuando acabe el tiempo, güey? Los tres minutos A la madre Pues a partir de ahorita No, tranquila, tranquila Este es un besito Siento que me vas a traicionar Uy, la verga No, que se empieza Me vas a pegar, tú No, no, no Mira, mira, mira Algo que decir antes de que se acabe este rollo Gracias al desafío Saqué dinero y saqué un buen amigo Sí Voy a ponerla triste de payaso, güey En tu honor Ya mirá, hay que juntarnos en el medio Ahí está, güey Una En el medio No, a la vuelta, perdón, a la vuelta Te pegué, güey, te pegué Perdón, perdón Ok, ok, ok Dale, dale, dale Ok, a la vuelta Uno, dos Dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Dale, 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 dale ¿Así? Ahora sí, Lolo Ahora sí Esto es el final, loco Éramos equipo Pero ya no lo somos ¡Ah! Toma, 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 toma ¡No, no te puedo! ¡No! ¡No se puede, ok! ¡Estuve a un golpe, güey! ¡Ah! Triste payaso Está sonando todo lo que da, güey ¡No! Estoy en el gulag Voy a regresar ¡Ah, no va! Estás en el gulag, sí es cierto Estás en el gulag, güey, sí es cierto Sin armas, sin armas Ah, pero la zona, la zona, la zona, sí es cierto ¡No, me mató! ¡Tiene hacker! ¡No! ¡No! Está sonando triste payaso, güey, en tono Va a sonar en lo que queda de la partida Ha sido un placer, hermano Este... Igualmente, loco A ver si no te olvidas de mí después del desafío No, no, no A Chile, no, güey Caíste repana Que te vaya bien, loco Que te vaya bien Ahí nos vemos Che, pendejo, me mato ¡Ay, espérate! ¡Ah, la bestia! O7, banda O7 O7 ¡No! Oye, está buena la canción Hay un ninit Placas, placas y puños Placas Placas y puños Placas Placas y puños Placas 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 y puños Placas Todos estamos Vea la nueva zona segura Él tiene la moto, agárrenlo Él tiene la moto, agárrenlo Jamás en mi vida había visto tanto culo Güey, hay un chico de gente No se pelean por lo riesgoso que es, güey En un punto Va a ser un caos todo esto, güey Eh, eh, eh ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Me voy, me voy, me voy ¡En su caos! Súbete, súbete Yo de la mitad, güey ¡Regreso! ¡Regreso, maldito! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¡Ah, la verga, la verga, la verga! ¿Qué está pasando, güey? ¡Es un desastre! ¡Ah, me muero! ¡Gray! ¡Mate a alguien! ¡Qué pedo! ¡A la madre, banda! Eventazo, güey ¡Mate a mi amigo! ¡Glo, glo! ¡Glo, glo, glo! Ya aparecía mi familia peleándose por los terrenos de la huelga ¡?!?! ¡Glo, glo! ¡Glo, glo, glo! ¡Glo, glo, glo, gloat! ¡Ah!